Hola amigos, vamos a intentar solucionar este otro test para radiofonista. Vamos a ir explicando también un poco qué significa cada pregunta. Dice, ¿qué es y qué significa AIP? Pues la AIP es una publicación de información aeronáutica, que contiene información aeronáutica de carácter esencial. Nada de novedades, nada de meteorología. ¿Cómo se identifican los mensajes de socorro? Bueno, pues aquí nos acordamos del famoso Mayday. ¿Cuál es el objetivo de los servicios de información de vuelo? Asesorar a los pilotos para que el vuelo se realice de la forma más segura y eficaz. Dar autorización no guiar a una nave tampoco. Esta es. ¿Qué frase se debe usar si quiere decir desearía obtener solicito? Si una aeronave quiere usar el servicio de información de vuelo, debe utilizar el indicativo de la estación a la que llama, el distintivo también, y el servicio que solicita, todos los anteriores. Los tipos de mensajes que se transmiten a través de los servicios AFS son emergencia, movimiento y control, mensajes de información de vuelo, otros mensajes, todo. ¿Qué código de emergencia deberán colocar las aeronaves equipadas de respondedor? Este. Siempre. A-7700. ¿Cuáles mensajes tienen prioridad sobre todos los demás? El de socorro. ¿Cuál es la frecuencia que ha sido designada como frecuencia internacional de emergencia aeronáutica? 121,5. Grábalo en tu cerebro. Este número es pregunta de examen. ¿Qué condición de estar amenazado por un riesgo serio o inminente y de requerir ayuda inmediata? Si requiere ayuda inmediata, es socorro. ¿Vale? Porque una urgencia, cuando tú vas a urgencias, ya lo expliqué en el otro, cuando tú vas a urgencias, a lo mejor te vas a esperar una hora. ¿Vale? No requieres ayuda inmediata. En cambio, socorro, sí. El número de ondas completas que se repiten por segundo es la frecuencia. El número de ondas que se repiten es una frecuencia. Eso es el número de ondas. Y se mide en hertz, en hercios, megahercios, gigahercios. Al transmitir un mensaje de socorro de urgencia, ¿cuántas veces? Tres. Mayday, mayday, mayday. El servicio de radiodifusión aeronáutico dedicado a la transmisión de información relativa a los aeropuertos, con el fin de dar seguridad, fluidez y economía al tránsito aéreo, reduciendo el volumen de comunicaciones VHF, se denomina ATIS. Los mensajes de socorro se identifican mayday. Otra vez. Vale. El AIP se divide en generalidades, en ruta y aeródromo. Estas tres, ¿vale? Sí tiene apartados. Aquí no tiene apartados. ¿Qué debemos hacer ante un acto de interferencia ilícita? Esto. Porque llamar al 112, ¿cómo que no? No hacer nada tampoco. Y todas son fadas no. Esta. ¿Vale? El piloto comunicará a los servicios ATIS. Y si tiene transpondedor, introducirá el código 7500 modo A. La publicación de información aeronáutica, más conocida por las siglas AIPS, otra vez, generalidades, en ruta, ¿vale? Esta la acabamos de ver aquí. Y aeródromo. Aquí. Señal en la afirmación o afirmaciones correctas. Las ondas de superficie suelen seguir, sí, la curvatura terrestre. Esta no es. Las ondas directas son aquellas componentes de las ondas de tierra susceptibles de, claro, de probarse de manera directa. La A y la C son correctas. ¿Qué significa aprobado? Permiso para continuar en condiciones determinadas. Autorización concedida. Es esta. Aprobado significa que te dan autorización concedida para lo que tú has propuesto. ¿Qué banda se extiende desde los 300 a los 3000 MHz? Es la UHF. Vamos a terminar el intento y a ver las que hemos fallado. Pues no hemos fallado nada. En cinco minutos han estado todas las respuestas bien. Espero que os ayuden estos test y os dejaré aquí el vídeo que he hecho explicando todo esto del curso de Radiofonista para Drones. Un abrazo, amigos.